Sí, por eso digo, porque cambió también la táctica, digo, Corinthians, por eso haces una modificación. Bueno, bueno, ya está. Entonces, ¿qué querés que te explique si no me dejas explicar? Claro, te lo dejo explicar. Sos un maleducado, Gabriel. Sos un maleducado, porque de verdad estamos hablando bien. Si desconozco el tema, por ahí te lo pregunto. Pero ¿y cómo voy a ser un maleducado? Que yo estoy hablando y vos me interrumpís. ¿Quién es el maleducado? Te lo pregunto por ahí. Si no conozco del tema, que me lo explique, entonces lo aprendo. Pero dejámelo explicártelo, si vos me interrumpís. Entonces te pido disculpas yo. ¿Cómo te voy a faltar el respeto si no me dejás terminar? Te estaba explicando eso por eso, porque estaban jugando con dos medios. Entonces tuve que sacar uno de los tres medios. Nada más. Pero no me dejás. Vos me interrumpís a mí. ¿Cómo te voy a faltar el respeto? Yo no soy un maleducado. No te equivoques. Yo estaba hablando y vos me interrumpís. Acá, Marcelo.